Bueno, Seba, entrega múltiple en 10, ¿eh? Hoy estamos con todo. Estamos con todo, con todo. Estabas viendo recién fuera de mi globo, fuera de cámara. No es que los demás no son lindos, pero los que estás entregando hoy son. Son de otra generación. Sí, la verdad que, bueno, un poco de lo que hablábamos. Sí, sí. En la entrega anterior, cuando estábamos con Alicia, de la línea nueva en PVD, las mujeres vienen, yo digo, en rosa o en dorado, y el nombre viene en PVD negro, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer. Ah, entonces vamos a hacer. Vamos a entregarle a Gabriel. A propósito de eso, antes de hablar con Gabriel, ¿qué haces por venir? No, por favor, gracias. Y alguien, antes de hablar de esto, ¿cómo estás con las redes sociales? Porque nunca te pregunto, y me imagino que tienes que estar adaptando. Bueno, sí, la verdad que... No, no, para nada. La verdad que lo hemos implementado este año. Muy bien. Sabemos que es fundamental estar en las redes sociales. Hoy estamos en Instagram y estamos en Facebook, donde hacemos presentaciones constantes de colecciones y de líneas, de promociones, con las tarjetas que tenemos. La verdad que... Es importante. Sí, no, y los invitamos a... Es decir, venir a locales, sí, bárbaro, porque esto es un lugar a paso. Estamos siempre... Pero bueno, estoy sentado en la otra. Hay mucha consulta. La verdad que los invitamos a que entren a Facebook, a Instagram, a Joyería Tiers, y nos pueden hacer las consultas que quieren también, y nosotros se los respondemos, les mandamos los artículos. Bueno, hay un montón de cosas muy interesantes. Hoy las redes sociales, a nivel empresario, son la integración necesaria. Sí, 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 pero hay que ir adaptándose a lo que te pide... Sí, hay que adaptarse cuando uno no es de la integración. Exactamente. Así que bueno, muy bien. Bueno, ¿cuántos patas has metido como estos para ganar semejante premio? ¿Son metidos de patas largos? A veces sí, he tenido suerte y creo que... Y de suerte, sí. Claro. Las dos cosas, justo tiene que coincidir. Sí, sí, pero suelo meter algunos patas largos también. Vamos a aplicar a hacer lo que yo lo sabe, este es un premio que hiciste, que ganaste en Puerto Belgrano. En Puerto Belgrano, sí, sí. Y vos sos matrícula de Puerto Belgrano, así que el otro día te vi en Paligüe. Bien Paligüe, sí. Pero me parece que tu señora te llevó a Paligüe. Sí, 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 no soy tan habitué de ir. Y lo importante, y lo que hablamos fuera de cámara, es que hoy los greenes de Puerto Belgrano, además de estar en buena calidad, no están tan lentos como toda la vida. No, no, cambiaron un montón, ahora están mucho más rápidos. Y bueno, ese día fue en el Ollo 1. ¿En el 1? Claro, un approach largo. Perdón, ¿vos te acordás en el 1 de Puerto? Sí. Estaban arriba, en el medio y arriba. Y arriba estaban. O sea, tira dos pasos. Sí, sí, sí. Tira dos pasos. Que no me quede muy lejos. No, por favor. Hice un approach largo y bueno, tuve la suerte de tirarla, bueno, le hice una pequeña curva y entró, digamos. ¿Una pequeña curva? No, la verdad es una pequeña curva. Donde la bola perdió fuerza, se murió, se murió, se murió. Y cayó. Sí, sí, sí. Bueno, y se va a la cámara. Yo estaba justo ese día. Y entré a la cámara. Las pequeñas satisfacciones de hoy. Sí, sí, realmente. ¿Estás jugando habitualmente siempre? Siempre, sí, sí, sí. Todos los sábados trato de jugar. Bueno, la otra vez fui a Palibu y como vos dijiste. Y si no, a Sierra, que es una cancha también que me gusta. Muy lenta. Lo trato de cambiar. Lo trato de cambiar, sí, sí. Lo trato de cambiar, sí, sí. Lo trato de cambiar, con la gente de Tierra es mucho la acción. Sí, sí, sí. Y lo miren, lo miren. En la cancha. En la cancha. Amigos. 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 Seba, estamos viendo lo que vamos a dar a Gabriel. Especialmente, lo estamos viendo en cámara. Bueno, línea Wenger, por supuesto, cristal zafiro, sumergible, malla de cuero y en línea PVD, como te comentaba anteriormente, que es lo que realmente se viene. Ha sido un reloj totalmente actual en diseño y en performance, ni hablar. Le bajas algún ganito a la vez. Le bajas algún ganito y dos golpes menos de la ronda. Me voy a poder llegar tarde ahora, ahora no puedo llegar tarde. Se lo vamos a entregar. Mira que lindo que es. Está muy bonito. Me queda bien, eh. La señora también es golfista, pero los validos que ganan después compran. Sí, sí. Este es un tema, ¿no? O tiene que ganar, o tiene que ganar. Mira, me queda justo pintado, eh. Veale, veale. Ahí es hermoso. Son multiláneos, como dijimos. Sí, sí, mirale. No, no. Pero igual en Puerto Rico, pero este. No, no, realmente. El de Tiers. No, sí, sí. Este es un invento que yo... No, muy lindo. No, realmente. Es esto. Es esto. Es esto. Único, único. Después podés ganar el No Patagonio. No, es así. Acá el Salón de la Fama es la distinción de Tiers. No, realmente es muy lindo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por participar. Gracias a vos. Como dice Jorge, realmente es un premio muy importante para el que juega al golf, realmente. Y no son tantos. Si bien hace muchos años, es uno por mi mestra, así que estamos hablando, eh. No, sí. No, sí. Y son... 6 por 4 años. 6 por 4 años. Sí, 6, 30. 5 años llevamos, fácil. 6, 30. Estás en un Salón de la Fama de 600. Así que preguntámela ahora. No, suerte. Gracias a vos, Jorge, y gracias, Sebastián, por el premio. Gracias, Jorge.